¡Hola! ¿Qué tal? Yo soy Nancy Samaniego. Seguimos por aquí en el show de la caravana. ¿Qué tal si nos vamos con esta canción de Cristo Naval y David Bisbal que dice Probablemente? ¿Ahí está? Probablemente te llamé en la madrugada pidiéndote explicaciones del porqué hoy pa' ti soy nada. Probablemente te digan tus amistades que me han visto fatal, que ni parezco el mismo de antes. Es muy probable que me falte el orgullo y salga a buscarte. Probablemente disimulo no observarte aunque me llenes los ojos con esa belleza que siempre me tuvo a tu antojo. Probablemente esto dure solo un tiempo o quizás sea permanente y me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo. Probablemente solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos. Y que este amor no es desechable y que este amor no es desechable, no se borran los momentos que hice mía tantas veces. Dudo que tú olvides ese aso. Probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado. Probablemente esto dure solo un tiempo o quizás sea permanente. Y me he tatuado tu recuerdo. Y es que no logro olvidarte, me haces falta cada paso. Desearía que por lo menos pensarás en reintentarlo. Probablemente solo sea cuestión de tiempo para que caigas en cuenta que necesitas mis besos. Y que este amor no es desechable y que este amor no es desechable, no se borran los momentos. Te hice mía tantas veces, dudo que te olvides ese aso. Probablemente esto solo está en mi mente y todo lo nuestro ya haya terminado. El amor no es desechable y que este amor no es desechable. El amor no es desechable y que este amor no es desechable. CC por Antarctica Films Argentina